Esta semana, los ojos de la ciudad llegaron a la región Ancash. Sin pérdida de tiempo, veamos qué registró tu secuencia en La Mira. Estamos aquí y allá. En esta ocasión, llegamos al norte. Los ojos de la ciudad en un breve recorrido por las calles de Ancash. Cruce de las calles de Olaya y Mor. De pronto, ambos vehículos ingresan al cruce. Y lo inevitable tiene que suceder. Como puede observar, ninguno atinó a frenar. La furgoneta llevó la peor parte, terminando volcada metros más allá. La camioneta rural avanza para parquearse en plena esquina. Sus ocupantes, como algunos transeúntes, corren en auxilio de la unidad siniestrada. Los heridos logran salir y al parecer no hay ninguno de gravedad. No pasa mucho tiempo y la unidad médica llega al lugar. Tras evaluar a algunos de los heridos, deciden evacuarlos. Accidentes de los que nadie está libre. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales. La celebración parece haber estado muy buena y este jovencito no tiene mejor idea que descansar en plena banca del parque. Momento que es aprovechado por estos dos delincuentes que al toque no más pulsean si reacciona. Como el fiestero tiene un sueño profundo, los malandros pierden la vergüenza y hacen de las suyas a diestra y siniestra. Le quitan la casaca y se van con pana y elegancia. Pero estas lacras no presagiaban que los ojos de la ciudad los habían registrado. Así, el serenazgo los interviene poniendo fin a sus pechorías. Llevándolos ante la víctima para que éste los denuncie por el delito que habían cometido. La clara muestra de que el delito no paga con la libertad, sino con el encierro. Cruce de camino real y la libertad. Una pareja cruza la pista y todo parece ser tranquilidad. De pronto, el avance de un automóvil marca la tragedia. Y lo inevitable sucede. El vehículo impacta a la joven y sigue su camino. El muchacho que la acompañaba corre en su auxilio. Los transeúntes rodean a la víctima para poder ayudar. De inmediato, la unidad de serenazgo llega al lugar y los agentes inician la evacuación. A los segundos, la joven llega al hospital. Los serenos con mucho cuidado la descienden, ubicándola en la camilla. Una desgracia de la que nadie está libre, pero donde el auxilio inmediato puede salvar vidas. La imprudente acción de la mototaxi hace que se meta en contra de la vía. Tamaña acción hace que impacte contra otra unidad. Una acción que terminó perjudicando al conductor del vehículo volcado. Evidenciando lo inseguro que son estos medios de transporte que abundan en todo el país y que lamentablemente han cobrado muchas vidas en su loca carrera. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos, están en la mira. ¿Sabías que tu celular claro es una herramienta contra el crimen? Solo tienes que llamar desde tu celular claro al asterisco 2580 y hacer tu denuncia para que la policía pueda investigar algún crimen sobre el que tengas información. Con claro todos podemos decir, ¡alto al crimen! De timbarín, te dopingüe. Tu caramácara, títere fue. No, mejor aquí. Protege tu casa desde 99 soles al mes con el líder mundial en seguridad. Prosegura alarmas. Hemos llegado al final de esta edición y antes de despedirnos queremos agradecerles por su confianza y preferencia. Ustedes, nuestros televidentes, nos han convertido en su mejor opción del fin de semana. Recuerden que esta lucha contra la inseguridad no la podremos ganar sin tu importante apoyo. Un abrazo fraterno a todos los que nos ven en Estados Unidos y Canadá, gracias a Sur Perú y por supuesto a nuestros seguidores por internet. Sigan haciendo sus denuncias a través del asterisco 2580 y del botón de emergencia de alto al crimen. Herramientas indispensables para combatir a la delincuencia. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chau. Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro. Costa Mar.